hola qué pasa gente bueno otro pack opening del nba life o bail el nba live no bailes predigo nba live bueno tenemos pues nueve sobre de 5000 me acabo de abrir uno por mi cuenta me tocaba algo tenemos 6 de traspasos 4 de entrenamiento y un veterano un sobre de veteranos creo que de empezar por uno de 5.000 bueno podría ser mejor otro de 5.000 bueno uno de traspaso lo voy a hacer rapidito mira muy bien este es uno de los que quería vamos a abrir más de traspaso bastante valido bueno un platillo 800 monedas antes me tocó uno de plata con el traspaso y 5.000 monedas que por eso me compré el sobre 5.000 coleccionable las finales el cabrito es más buena suerte vamos y aaron baines de detroit 700 monedas bien pues bueno no sé si habréis notado un corte bueno creo que no pero bueno ya lo digo yo sí que había un cortecillo porque me había quedado sin memoria sin mega ahora ya he borrado unas pocas de fotos y demás y yo creo que ya podremos seguir vamos a seguir abriendo esto y aaron baines de detroit que creo que nos había tocado antes ya no me acuerdo porque habrán pasado como 5 o 10 minutos vamos a seguir Gracias. 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 Dame una cosita interesante por aquí En conjunto de eventos. Mira si va, voy a tener ... Un sobre. Un sobre. Para el sí. Que es. Que me gusta a mí. Para tener a James Harden. Respirador. Y ahora voy a enseñar pues. Los lentillos. Y rapidito. Que no me puede decir. Ni espacio. Ni equipo. Los ambivalentes. Y el otro De 36 Un anilloquitos Y el otro De 34 Y el otro De 34 Y el otro De 36 Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro A este jugador Era muy cortito un can Yo creo que no Es que el alianza Y el pirata Y el otro 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 No vea Y a Voy a ver a Bill Bueno espera Tampoco para aquí En Tiro Tengo algo menos Pero bueno Es que Jason Terry Tiene 92 En triple Madre mía Y a Y bueno Por fin Yo también lo tengo por aquí He visto bastante Tiro de 2 Tiene El centro En triple El centro Salve 2 No Se 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Gracias.